Cere G A Dios Bienvenidos a Bonus Les habla Alex Deja de ver reviews de audífonos Si ya tienes audífonos buenos Si ya tienes audífonos que te gusten Miren, estos son mis Audífonos para jugar Los Logitech G433 Los uso en el Playstation y en la PC No necesito más, estos audífonos Son geniales para jugar Mis audífonos para Escuchar música y esas cosas en la PC Son los Audio Technica MSR7 Buenísimos No necesito más Son un poco ya Altos en precio, ahorita puedes encontrar la Versión B, creo como en 4000 6000, no sé, ya me costaron 4 Y tengo unos Bluetooth Los SK10 De caseta para cuando salgo También tengo unos Balco Que utilizo cuando mi pareja se duerme Y quiero ver porno tranquilo Bien, entonces yo Ya no necesito ver reviews de audio Cada que alguien me pregunta Ale, ya viste los nuevos audífonos Que mostró tal y que mostró aquel La verdad me da flojera No los veo, no tiene sentido Para mí, porque ya tengo audífonos Muy buenos, ¿no? Y esto es simplemente Estarte Moviendo para que vayas por los nuevos audífonos Recuerda Yo como canal que reseña cosas La mayoría de los audífonos que tengo Para review Me los han regalado Si no Tal vez no los compraría, ¿no? Recuerda de eso Bien Ahora Otro detalle Por cual no veo estos videos De reviews de audífonos Ojo Tengo amigos que hacen reviews De audífonos Es Porque cada Pinche semana Salen los mejores audífonos En ese rango de precio No importa el rango de precio Cada semana Están los mejores audífonos En ese rango Los mejores audífonos Bluetooth Los mejores audífonos Y ellos los mejores Bla, bla, bla Siempre están los mejores Nunca vas a tener los mejores Y a veces Ni siquiera se escuchan tan bien Como dicen Que pasa, ¿no? La tercera razón De por qué no veo Los reviews Es Muy sencillo Esto es una muestra De Una Audiometría Es el ejemplo De una audiometría Que se le hizo A Emiliano De Daftec Daftec Una tienda con la cual trabajamos Que vende audífonos Y Emiliano es una persona Que sabe mucho de audífonos Si Tienen dudas de audífonos Siempre les digo Pregunten en Daftec Les van a dar la mejor recomendación De nada Por la publicidad gratuita Emiliano Bien Le pedí a mi novia Annette Que me hiciera Que me Volviera Que me transcribiera La audiometría Que le hicieron A Emiliano Emiliano Como pueden ver aquí Del 4K Al 8K Las frecuencias Tiene Una conservación De agudos O sea Escucha los agudos Tremendamente Exageradamente bien Creo que la mira Más estable La línea La de él Se levanta mucho A los agudos Quiere decir que Emiliano Tiene un oído de perro Y si le Soplas A un silbato De entrenamiento Probablemente se revuelque En el suelo de dolor Esta persona Emiliano Escucha Muchísimo Los agudos Esto es Muy bueno Pero Aquí va el pero En muchos casos A lo mejor Emiliano Una persona Que escucha Tanto los agudos Disfruta más Los graves Y los medios Porque está tan acostumbrado A los agudos Altos Que esas frecuencias Se le hacen más cómoda ¿No? Más Lea es Prefiere escuchar estas ¿No? Porque siempre está Escuchando los agudos ¿Qué quiere decir esto? Emiliano Escucha Muy diferente De mí Yo que escucho Todo como que Más Parejo ¿No? Wow Con los agudos Emiliano No sé si eres humano ¿Qué quiere decir esto? Todos escuchamos Diferente Todos Y por tanto La única manera Real De saber Cómo suenan Unos audífonos Es Probándolos Tristemente Aquí tengo un ejemplo Estos audífonos Me los prestó No me los regaló Por ahora Daftec Emiliano Los Moondrop SSP Super Spaceship Pulse Y los Timeless De 7Hz Audífonos de 4,000 pesos Y audífonos de 1,500 pesos Algo así Bien Tengo un problema Los Timeless En teoría Deben de ser Mucho mejor Que los Moondrop Pero para mí Yo prefiero Los SSP ¿Por qué? Son más cómodos Me gusta más Como sonar los bajos Y los prefiero Mucho más Y En el caso De los Timeless Algo que no me gustó Es Esta parte Del diseño La cual Complica Que entre Mi canal auditivo Pero En el de mi novia Entró sin problema Sin albur O sea Los Timeless Van a ser mucho mejor Para otra persona No como para mí ¿No? Pero yo prefiero La comodidad De estos Audífonos tan pequeños Interesante ¿No? Son audífonos que valen Casi la mitad Yo prefiero estos Aunque En teoría Tienen que ser mejor Los 7Hz ¿Por qué? Porque todos Escuchamos Diferente Y la única manera Es Probarlos ¿Qué pasa aquí? Cómprate Unos audífonos Para ti Buenos Cómprate Unos audífonos Para jugar Si juegas Unos para andar En la calle Y ya Y ya Estar viendo Tantos videos De lo que sea Incluido audífonos Solo te va a hacer Estar diciendo Cosas que no necesitas Y como te digo Cada semana Van a salir Los mejores audífonos Por ese precio Los mejores audífonos Por ahí En esa gama Los mejores bluetooth Bla, 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 bla Y en los peores Canales de tecnología Te van a decir Que los de Halo Y Xiaomi Son buenos En los peores todavía No lo hagas Simplemente Obviamente Yo voy a seguir Revisando audífonos Pero si ya tienes Unos buenos audífonos Consérvalos No sabes Ahora recuerden Que está esto La teoría Del quemado De los audífonos En el cual Muchos asumen Que tus audífonos Se van a escuchar mejor En temas de los suces A mi no me ha pasado Llevo muchísimo Con mi sello técnica Para mi suena genial O sea Que a lo mejor Te puede ser Muy bueno Mantener Los audífonos Yo sé Que van a tomar Esto a la mala Y van a correr Con su audiófilo De cabecera Para decir Ya viste Lo que subió La Alex Pero esa es mi razón Del por qué Yo no veo Reviews de audio Si quiero Alguna recomendación De un audífono Simplemente le pregunto En Daztec A Emiliano Que es el experto En esto Y listo Si quieres Seguirlas viendo Está bien No hay problema Pero trate De evitar Todo esta Mira Te voy a poner así Smabat Smabat Me mandó Estos audífonos Que son Modulares Que le puedes Cambiar las piezas Suena del nago Me lo regalaron Y al menos Se lo va a regalar Alguien más Y te va a hacer La publicidad Si tú Si a tu youtuber Favorito No le regalaran Los Smabat Batman No sabrías Ni que existen Y a lo mejor A tu youtuber Favorito Les van a gustar Y te los va a recomendar Aunque suenen De la fregada Por eso te digo Prueba Prueba los audífonos Mi recomendación Si quieres Unos buenos Audífonos Así de chuponcito Como les dicen Están los SSP Unos buenos Overhear Los Audio Technica MSR7 Unos buenos Audífonos Gaming Logitech G433 Y unos muy buenos Bluetooth Los KZSK10 Si tienes dudas De audio Te voy a dejar La página De Daftec Son personas Que conocen Mucho más de audio Que yo Y te pueden aclarar Dudas Es que te pueden Llevar A elegir Unos buenos Audífonos Los cuales Te vas a poder Quedar años Sin necesidad De estar cambiando 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 Y acuérdate Es imposible Que cada semana Salga el mejor Audífono Por ese precio Gracias por acompañarme Suscríbanse Paz nenes Ay gracias A mi novia Por hacer el La audiometría Estaba viendo Aquí los mortales Y vestidos de novia De ese programa Y la interrumpí Paz nenes Paz nenes